Para conmigo était el Diel, dzieje suave, L� Stück Y cuando te kunta, Te canta, Te canta, Te encanta Alternamos tus amies No me dejes de la luna, no me dejes de los cabellos No olvides de las estrellas, porque eres tú en el mar No olvides de los teos ojos, teos ojos de todo el mar No olvides de las estrellas, porque eres tú en el mar No olvides de los teos ojos, teos ojos de todo el mar No olvides de los teos ojos, teos ojos de todo el mar No olvides de los teos ojos, teos ojos de todo el mar No olvides de los teos ojos, teos ojos de todo el mar No olvides de los teos ojos, teos ojos de todo el mar No olvides de los teos ojos, teos ojos de todo el mar No olvides de los teos ojos, teos ojos de todo el mar Gracias Gracias